Hola, yo soy Luis Tendero, bienvenidos a Mercedes-Benz Degar y hoy vengo a presentaros nuestra última incorporación, este maravilloso C-State. Pues bien, esta unidad incorpora un motor diésel con 197 caballos, microhibridación con etiqueta Eco, caja de cambios automática de 9 velocidades y en el exterior destacamos su preciosa línea avant-garde con el negro noche. Este vehículo también incorpora las luces digitales Digital Light y acompañarme para enseñaros todo el equipamiento que dispone este vehículo. Ya en la parte delantera yo destacaría lo bonito que es el volante de la línea avant-garde en tres radios con el cromado, los asientos delanteros calefactados, nuevamente la iluminación ambiental, 64 colores LED, la calidad que transmite la tapicería, todo simil de cuero ártico negro, la consola central en estructura de metal que le da un ambiente también muy deportivo, las dos pantallas digitales de 12 pulgadas cada una, la cámara 360 grados que incorpora también estabilidad y luego pecho eléctrico panorámico corredizo. En el interior yo destacaría la preciosa tapicería simil de cuero ártico negro, el espacio que hay en este vehículo para las piernas, no es un vehículo familiar pensado para llevar niños y que haya un buen espacio interior, la comodidad de los posavasos, las tomas de aire en las plazas traseras, toda la luminosidad que aporta el techo panorámico, la iluminación ambiental, 64 colores LED, el sistema de sonido mejorado en ADVANCE con mejores altavoces y mejor equipo de audio y la sensación de calidad que transmite todo el habitáculo. Veréis en la saga también me gusta el diseño deportivo, pero a la vez son vehículos muy prácticos para gente que demanda mucho volumen de maletero. Aquí en el interior tenemos de primeras un portón con umbral de carga muy bajito para que nos cueste poco de maniobrar o cargar lo que necesitásemos, una capacidad de maletero de 490 litros que si abatimos se convierte hasta 1510. Un vehículo muy versátil a la vez de que tiene una línea también deportiva. Pues bien, hemos preparado para vosotros una oferta financiera en modalidad de compra flexible alternativa, la modalidad que ya conocéis, en la que dando una entrada de 15.000 euros a 4 años, 15.000 kilómetros por año, tendréis cuotas de 581 euros. Si deseáis más información y veréis si queréis conocer este espectacular vehículo, podéis contactar conmigo en el teléfono que os dejo aquí o bien podéis contactar también con nosotros en nuestra página web mercedes-vegar.es. Un saludo y que tengáis buen fin de semana. Adiós. 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 Adiós.